El cuerpo humano es la creación más estupenda. Su poder, su capacidad y su adaptabilidad no tienen igual. El corazón humano late unas 100.000 veces cada 24 horas. Bombea 5,5 litros de sangre a través de más de 154.000 kilómetros de vasos sanguíneos, lo que equivale a bombear más de 23.000 litros por día. Los 5,5 litros de sangre están hechos de más de 25 billones de glóbulos que cada día hacen entre 3.000 y 5.000 viajes por todo el cuerpo. Y a cada segundo se producen 7 millones de glóbulos sanguíneos nuevos. Este sistema de bombeo tiene la capacidad de trabajar sin descanso durante décadas, sin saltarse un latido. El órgano más grande del cuerpo, la piel, cuenta con más de 4 millones de poros que continuamente actúan como sistema de refrigeración del motor. Los sistemas digestivo y metabólico tienen la notable capacidad de transformar la comida que ingerimos en sangre, huesos y estructuras celulares. Los pulmones consiguen proporcionar a la sangre el oxígeno que necesita. Un complejo sistema óseo proporciona la armazón que permite al cuerpo mantenerse erguido, andar y trabajar en armonía con un extraordinario sistema muscular que posibilita la locomoción. El cuerpo es capaz de reproducir la fuerza y la sabiduría necesaria para convertir un óvulo fecundado en un hombre o una mujer adulta. El cerebro es el que supervisa todas estas actividades maravillosas, asegurándose de que todo funcione con precisión. El cerebro está formado por más de 25.000 millones de células, las que se conocen como las más desarrolladas. Mirar una célula individual es aún más impresionante. Una célula no se puede ver sin un microscopio y, sin embargo, lo que sucede en el interior de una célula es asombroso. La célula es la sede de más reacciones químicas que todas las fábricas de productos químicos del mundo combinadas. Y pensar que hay más de 75 billones de células que funcionan con impecable perfección durante 60, 70, 80 o más años. Dentro de cada célula hay un núcleo que contiene cromosomas integrados por genes, y adentro de los genes está la sustancia de la vida, el ADN. Si tomáramos todo el ADN de todos los genes de nuestros 75 billones de células, entrarían en una caja del tamaño de un cubito de hielo. Y, sin embargo, si todo ese ADN se ordenara, formaría una cuerda capaz de llegar de la Tierra al Sol ida y vuelta, más de 400 veces. Eso equivale a casi 130.000 millones de kilómetros. Una célula se dividirá más de 50 veces antes de morir.